Bueno, este es un caso clínico muy típico del MIR, es un caso clínico largo, nos dan bastante información, es una paciente joven de 35 años que nos da un antecedente muy importante en ella y es que ha sido adicta a drogas pero voy a ir para enterar, esto es un dato muy importante, dice que por lo que viene, su síntoma guía, su motivo de consulta es por diarrea, lleva más de un mes con cuadros diarricos y además dice que tiene infecciones respiratorias, que ha perdido mucho peso, 12 kilos y tiene múltiples adenopatías, laterocervicales, axilares e intinales. Si no nos dejaran nada más chicos, alguien que sea adicta a drogas todavía para enterar, que tiene diarrea crónica, febrícula, infecciones respiratorias y pérdida de peso con ganglios, yo pensaría o bien que tiene una tuberculosis o bien que tiene un VIH, o ambas cosas, los pacientes con VIH muchas veces asocian tuberculosis y yo es lo que pensaría, lo cuadra todo, la diarrea la da la tuberculosis, la enfermedad respiratoria la da la tuberculosis, la pulida de peso la da la tuberculosis y los ganglios por supuesto los da la tuberculosis y el VIH también nos puede dar. ¿Qué pasa? Que nos dan más información, nos dicen que dentro del estudio a esta paciente se le hace una biopsia intestinal y resulta que en esa biopsia intestinal se ve atrofia en las mellosidades con un infiltrado inflamatorio, macrófagos con inclusiones PAS positivas, ácido-alcohol resistentes. Pues esto nos da el diagnóstico, en este caso clínico nos sobra el resto de la información porque la biopsia intestinal de esta paciente es patognomónica, nos lleva directamente al diagnóstico. ¿Qué patología provoca macrófagos con inclusiones PAS positivas ácido-alcohol resistentes o lo que es lo mismo CIL-NIL-SEN positivas? La infección con el mycobacterionario intracelular, la última bucidolación 5. ¿Qué hombre cuadra cuando la tarde pensábamos que la paciente podía tener un VIH? Ya sabéis que la infección con el mycobacterionario es propia de inmunodeprimidos, de pacientes que tengan un severo al lado de inmunodepresión, que eso es muy típico, por ejemplo, de los pacientes infectados o nuestro medio por el VIH. Hay muy pocas patologías que tengan una biopsia intestinal patognomónica, que simplemente con la biopsia intestinal calucemos el diagnóstico, pero son patologías que preguntan en el MIR porque es una pregunta muy fácil de hacer, chicos, os ponen una biopsia patognomónica y automáticamente solo hay una posible respuesta asociada. Entonces debéis conocer estas biopsias patognomónicas. ¿Qué patologías son? Pues son la enfermedad de WIPER, la infección con el mycobacterionario intracelular, la beta-lipoproteinemia y la hipodamba-nubulinemia. Esas patologías debéis recordarlas para el MIR que pueden dar, y dan, de hecho, perdón, una biopsia patognomónica. Todas ellas, como veis, son rarísimas, son un poquito prevalentes. La enfermedad de WIPER es una enfermedad sistémica, infecciosa, que se produce por un bichejo, que es el treponema WIPER y da afectación a múltiples niveles, afectación intestinal y, por tanto, da diarrea, también da artralgias, puede dar afectación cardiológica, puede dar problemas a nivel pulmonar. Y cuando biopsiamos el intestino de estos pacientes, lo que vamos a ver son macrófagos con inclusiones paspositivas, cilindilsen negativas. ¿Por qué el cilindilsen es negativo? Pues porque el cilindilsen os depresa una tuberculosis. Entonces, el treponema WIPER no tiene nada que ver con el mycobacterio de tuberculosis y por eso el cilindilsen es negativo. ¿Qué hay en la infección con el mycobacterionario? Estas sí que se ven más. Yo, así como enfermedad de WIPER, no vemos infección con el mycobacterionario, sí que vemos en el hospital, porque se asocia mucho a los pacientes inmunodeprimidos. Nosotros lo vemos o bien en los trasplantados hepáticos, o bien en los pacientes con VIH, sobre todo en los pacientes con estadio terminado, con estadio sida. Si biopsiamos estos intestinos, porque son pacientes con diarrea, ¿qué vamos a encontrarnos? Macrófagos con inclusiones paspositivas, hasta aquí es lo mismo que el WIPER, pero ¿cuál es la diferencia con el WIPER? Y aquí son fin-mielsen positivas. ¿Por qué son positivas? Porque el mycobacterion avion es un primo hermano del mycobacterion tuberculosis, por eso el fin-mielsen es positivo. ¿Qué biopsia nos vamos a encontrar en la beta-lipoproteinemia? La beta-lipoproteinemia es un trastorno de metabolismo de los lípidos. Los pacientes comemos gas para nutrirnos, esa gas entra de los enterocitos y sale de el enterocito a la sangre, pues para que una vez que esté en la sangre se redirija donde queda, pues al hígado, al músculo, al tejido, a dipos, donde corresponda para hacer el metabolismo. Pues en estos pacientes hay una alteración del transportador que saca la grasa del enterocito. Entonces la grasa puede entrar dentro del enterocito, pero no puede salir, se queda atrapada dentro de los pobres enterocitos. Son los enterocitos tanto gordos, llenos de gotas de grasa. Entonces, ¿cuál es la riosa patognomónica de la beta-lipoproteinemia? En enterocitos llenos de gotas de grasas. De hecho, cuando los ves al microscopio no parecen enterocitos como están y en los de grasa parecen alipocitos. Y la última entidad que debéis recordar para el MIR con biopsia patognomónica es la hipogamma gluglinemia. Es un trastorno inmune. Son pacientes que han perdido la capacidad de expresar las células plasmáticas a nivel del tubo digestivo. Es una biopsia de intestino que carece de células plasmáticas. Esto es patológico per se. Por ejemplo, que hacemos una biopsia intestinal y hay infiltrado inflamatorio, hay de todo, chicos, hay leucocitos, linfocitos, macros, labos, plasmáticas, predominarán a estirpe sobre las otras, pero hay de todos. Que os llegue a una biopsia a una pregunta que no hay plasmáticas es patológico per se y de ese patognomónico de la hipogamma gluglinemia. Entonces, debéis recordarlas. Sobre todo porque en el MIR pocas veces no hay una biopsia intestinal. Cuando os da una biopsia de intestino o bien es una enfermedad celíaca o bien es una de estas. Por lo tanto, siempre que tenéis una biopsia, os haces las alarmas y no cuadrar con un celíaco. Acordaos de que existen estas entidades que asocian una biopsia patognomónica. Bueno, aquí tenemos un caso clínico típico de lo que os pueden poner tranquilamente en una pregunta del MIR, ¿no? Es un paciente joven de 35 años que viene por diarrea. Su motivo de consulta, sus sintomalías que tiene diarrea. Se le hace una endoscopia y se le cogen biopsias de endodeno y ahí se ve atrofia de las biopsias e hiperplasia de las criptas. Y claro, ante estos hallazgos y la posibilidad de que esa atrofia de las biopsias con hiperplasia de las criptas pudiera ser una celíaca, pero hace los anticuerpos. Hombre, la verdad es que maneja raro. Habitualmente en la práctica hacemos lo contrario, chicos. Primero hacemos los anticuerpos y en caso de que sean positivos hacemos la endoscopia. Pero bueno, en este caso lo han hecho al revés. Entonces le hacen los anticuerpos y están altos. Pero no son positivos ni son sugestivos de enfermedad celíaca. ¿Tenemos hecha la confirmación diagnóstica de la celíaca? Pues sí. Ya sabéis que el diagnóstico se hace con los anticuerpos elevados junto con una biopsia compatible. Este paciente tiene hecha las dos cosas. Por lo tanto, tenemos diagnóstico de confirmación de enfermedad celíaca. Como lo tenemos, le hacen la dieta pertinente. ¿Qué dieta va a ser? Dieta sin gluten. Y al año el paciente está mejor. Ha mejorado analíticamente, clínicamente e inmunológicamente. Todo muy bien. Y esto hay que señalar la cierta, la correcta. Entonces dice la 1. Puede volver a su dieta normal. Ojalá. Ojalá los pacientes celíacos pudieran volver a su dieta normal. Pero como sabéis, dentro de la vez el gluten es algo crónico que no tiene cura. Por lo tanto, la dieta sin gluten es de por vida. O sea, que el paciente fallezca o lo que sea con 200 años. La dieta es de por vida. Luego dice la 2. Si aparece una diabetes mellitus, debemos dudar del diagnóstico. Eso no es verdad. Sabéis que la celíaca se transmite por el sistema de histocompatibilidad, por el sistema HLA. Entonces es muy típico que la celíaca vaya asociada a otras enfermedades con las que comparten un mismo HLA. Entonces es muy frecuente que el paciente celíaco tenga más cosas. Enfermedades típicas que se asocian con celíaca son la celíaca, la diabetes, la que se ponen aquí, las enfermedades tiroideas, el síndrome de Down, la dermatitis, el petiforme, que le sale en la piel, o el lecid IGA. Por lo tanto, cualquiera de estas entidades, o sea, un paciente con sospecha de celíaca, aumenta la sospecha diagnóstica. No nos debe hacer dudado el diagnóstico. Por lo tanto, esta también es falsa. Lo dice la 3. No es precisa una segunda biopsia intestinal confirmatoria. Esta es verdad. Esta es la buena, chicos. Para el diagnóstico necesitamos anticuerpos altos y biopsia compatible. Pero una vez hecho el diagnóstico de confirmación, el seguimiento posterior lo hacemos única y exclusivamente con los anticuerpos. Una vez que retiramos el gluten, lo que deben hacer los anticuerpos es normalizarse. En el adulto no repetimos la biopsia. Por lo tanto, no es preciso una segunda biopsia intestinal confirmatoria. Eso es cierto. Luego dice la cuarta. Hoy en día se recomienda un tratamiento con esteroides a altas dosis. Debéis tener claro que si a un celíaco le damos esteroides, mejora. Porque la celíaca es una enfermedad inflamatoria e inmunológica. Y el corticoide es un antiinflamatorio y es un inmunosupresor. Por lo tanto, si tú le das esteroides a un celíaco, él mejora, clínicamente. Pero no están indicados como tratamiento. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo tendría que tomar el esteroide del paciente? Toda la vida. Los esteroides tienen múltiples efectos secundarios. Y lo segundo es que el paciente tomaría gluten. Y ya sabéis que todo celíaco que ingiere gluten tiene un peso incremental de linfoma intestinal. Por lo tanto, el esteroide mejora al celíaco, pero no está indicado como tratamiento. Por lo tanto, es falsa. Y la última opción dice. Es característico la asociación de la celíaca al linfoma intestinal de células B. No, esto es mentira. Sí que se asocia al linfoma intestinal, pero no es la de células B. Es la de células T. Te tengo una celíaca. Acordaos que es el T, no el B. Por lo tanto, la opción correcta es que en el adulto no se repite la biopsia. La opción correcta es la opción 3. Queremos recordar la segunda vuelta que no se nos puede olvidar de la enfermedad celíaca. Hombre, sabemos y nos acordamos la primera vuelta que es una enfermedad inflamatoria, genética, inmunológica. Sabemos que se transmite por el sistema de histocompatibilidad, por el sistema celíaca. Y esto hace que tenga asociaciones típicas. Por ejemplo, la diabetes, el síndrome de Down, el paciente de ser petiforme, el TGTG, múltiples asociaciones típicas. Sabemos que la sospecha diagnóstica en un adulto se hace no tanto por la clínica, porque ya sabéis que el enfermo adulto con celíaca es muy paucisintomático. Puede tener un poquito de diarrea, un poquito de dolor, o nada. No tienen por qué tener diarrea y dolor los adultos. No es como en los niños, que es un cuadro clínico mucho más florido. Al adulto la sospechamos por el eficiente de islauria o un nutriente, que habitualmente el nutriente que está deficitario es el hierro. O sea, que la celíaca al adulto la diagnosticamos por ferropedia. Entonces, cuando lo sospechamos por este dato analítico, ¿qué hacemos para confirmar el diagnóstico? Necesitamos dos cosas para confirmar el diagnóstico. Están los anticuerpos elevados, ya sabéis que los anticuerpos de la celíaca son anti-gniadina, los anti-endomisia y los anti-transbutaminasa. Y que sin ninguna duda los mejores, con lo que os debéis quedar, se os hacen elegir, son los anti-transbutaminasa, que deben estar altos. Lo patológico no es tenerlos, todos tenemos anti-gniadina, todos tenemos anti-endomisia y todos tenemos anti-transbutaminasa. Lo patológico es que estén altos. Cuando llegan anticuerpos positivos en el MIRO os quiere decir que están elevados. Pues con anticuerpos elevados y biopsia compatible hacemos el diagnóstico. ¿Qué es una biopsia incompatible de la celíaca? La biopsia de la celíaca es muy característica, pero no es patognomónica. ¿Qué hacemos en esa biopsia? Atorcia de las velocidades, hiperplasia de las criptas, infiltrado inflamatorio que no afecta todas las capas, y linfocitos intraepiteliales. Alguien con esta biopsia de anticuerpos altos lo tenemos diagnosticado. Instalamos un tratamiento que es dieta sin gluten y el seguimiento posterior lo hacemos únicamente por los anticuerpos. Es decir, lo hacemos para que los anticuerpos se normalicen, dejen de estar elevados. ¿Qué debemos matizar para hacer esta vuelta? Simple diagnóstico lo explicamos así. Anticuerpos altos, no es biopsia compatible. ¿Qué pasa? Que existe el paciente celíaco con anticuerpos normales. Esto nos pasa chicos, es menos frecuente pero nos pasa. ¿Por qué? Lo primero porque hay pacientes celíacos que tienen déficit de IgA, y en consecuencia como no tienen IgA no les puede subir la IgA, y ahí no suben los anticuerpos. ¿Eso cómo lo estudiamos funcionar? Pues solemos pedir los IgGs. Pero hay celíacos que incluso sin tener déficit de IgA, tienen los anticuerpos negativos y son celíacos. Es lo que se llama celíaca es la negativa. ¿Qué hacemos con esos pacientes? ¿Cómo hacemos el diagnóstico ahí? Tú cuando sospechas una celíaca lo primero que haces es pedir los anticuerpos. Si son negativos, lo normal es que paremos el estudio. ¿Cuándo pensamos que pueda ser una celíaca seronegativa y en consecuencia continuamos el estudio? Cuando haya una alta sospecha de celíaca. ¿Qué pacientes tiene un alto riesgo de celíaca? Pues aparte del que tiene la clínica, el que tiene antecedentes familiares. Si una familia tiene su hermano, su madre y celíaca, y él tenemos la sospecha, ese paciente es de muy alto riesgo. Porque si tiene ferropenia y además una madre y un hermano afecto, eso es que casi seguro la va a tener. Entonces ahí cuando la sospecha es muy alta, aunque los anticuerpos sean negativos, no nos lo creemos. ¿Y cómo ampliamos el estudio? Pues hacemos la biopsia. Si la biopsia es compatible, ¿cómo hacemos la confirmación? Con el estudio genético. Pedimos el HLA típico de celíaca, el de Q2 y el de Q8, y si no tienen con eso y la biopsia, les diagnosticamos, a pesar de que tengan los anticuerpos negativos. En el MIR nunca os han preguntado una celíaca celíaca negativa. ¿Por qué? Porque es complejo. Y llegar al diagnóstico con un celíaca celíaca negativa no es fácil, chicos. Si os ponen, ¿cómo haría usted el diagnóstico a un paciente con elevada sospecha de celíaca y anticuerpos negativos? Pues ahí contestáis que con estudio genético y biopsia. Pero no creo que os vayan a preguntar nada más. Porque ya os digo que la celíaca celíaca es algo complejo y es algo muy individualizado en función de cada paciente. Estas cosas tan individualizadas no se suelen preguntar en el MIR. Pero sí que sepáis que existe. Y que si hay mucha sospecha clínica, aunque los anticuerpos sean negativos, les diagnosticamos con biopsia y estudio genético. ¿Vale? El tratamiento, ya sabéis, dieta sin gluten de por vida. Y debéis recordar que los celíacos que han estado mucho tiempo en contacto con el gluten, que eso es muy típico cuando diagnosticamos la celíaca a la edad adulta, ¿verdad? Si yo diagnostico a alguien con 40 años de celíaca, lleva 40 años tomando gluten. Esos pacientes que han estado alto tiempo, largo tiempo en contacto con el gluten, tienen mal riesgo de tener un linfoma intestinal. Y debéis recordar que el linfoma que se asocia al celíaco, se linfoma de células T. Bueno, aquí tenemos una pregunta típica del MIR de enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso es una colitis ulcerosa, ¿no? Lo que pasa es que nos la complican un pelín. ¿Por qué? Porque nos dicen que la paciente está embarazada de 28 semanas, ¿no? Tiene un brote grave de pancolitis ulcerosa. Y nos dicen que qué no haríamos, que qué es incorrecto. Hombre, si tenemos un brote grave, si no estuviera embarazada, si nos olvidamos de su estado de buena esperanza, pues un brote grave de pancolitis ulcerosa como tratamiento le correspondería 5-as a biogral, que es una pancolitis, tiene afectado todo el cono, y le corresponderían también corticoides intravenosos, que es el tratamiento de los brotes graves. Entonces, vamos a ver cuál sería incorrecta. Ahí se habla uno corticoides. Hablamos corticoides. Pues sí, porque tiene un brote grave. A lo mejor podéis pensar, pues no sé, porque si está embarazada, los corticoides, los ginecólogos los usan para madurar el feto, cuando hay amenaza de parto prematuro, sobre todo para maduración pulmonar fetal. Entonces, no puede pensar. Primera gente que tiene un brote o una embarazada la cuarta semana de gestación, vamos, se acaba de quedar embarazada y le ponemos esteroides, pues ya sé, empieza a hacer un niño, nace un leyador de la madurez que alcanza con los esteroides. Esto nos debe preocupar. Debemos usar corticoides, eso sí, debemos darse a la madre, no al feto. Entonces, debemos usar corticoides que no pasen la barrera precentral, que pasen muy poquito. Entonces, ¿qué corticoides debemos evitar? Los de vida media más larga, la dexametasona y la betametasona. Eso para nosotros no es un problema, porque en la enfermedad inflamatoria intestinal no usamos corticoides de vida media larga, o usamos corticoides de vida media media, valga la redundancia. Usamos habitualmente predisona. Por tanto, sin ninguna duda, siempre una paciente con enfermedad inflamatoria intestinal embarazada, si tiene un brote, hay que tratarla con esteroides. ¿Por qué? Porque el principal enemigo del embarazo de enfermedad inflamatoria intestinal es el brote. El mayor riesgo de que una paciente con cronópolitis ulcerosa que está embarazada a muerte, es que tenga un brote. Por tanto, hay que intentar evitarlo. Y si lo hacen, hay que tratarlo de manera precoz y agresiva. Por tanto, sin ninguna duda, chicos. Hay que agarrar esteroides sin duda. Luego dice la dos. Utilización parenteral se presenta de intolerancia oral. Hombre, esto es muy raro. Que una embarazada con una enfermedad inflamatoria intestinal tenga tal grado de intolerancia oral que nos pegamos obligados a poner una parenteral. Pero bueno, si es real, que no puede tomar nada bioral, pues sí. Habría que administrar una nutrición parenteral. Eso también sería cierto. Luego dice la tres. La zatioprina en volo intravenoso. Esta pregunta, esta opción, es doblemente falsa, chicos. ¿Por qué? Lo primero porque tiene un brote. Y como tratamiento de brote no se usa la zatioprina. La zatioprina se recuerda desde primera vuelta. Es un tratamiento de mantenimiento. Y lo segundo porque la zatioprina no se administra en un volo intravenoso. Se administra vía oral. O sea, que es doblemente falsa. Esta es falsa, falsísima. Luego dice mesalacina en enemas. Esta es parcialmente cierta. Porque es una pancolitis. Por lo tanto, a la paciente lo que le corresponde es mesalacina vía oral. Pero bueno. En el mire a veces pasa. Que hay dos opciones. Que ninguna de las dos es correcta del todo. Lo que pasa es que, cuando os pase, solísquearos con la más falsa. Entonces, ¿qué es más falso? La zatioprina intravenosa va a gastar la cina en enemas sin duda. La zatioprina intravenosa. Pero la gastaracina deberíamos tachar en enemas y poner bioral. Y luego, la última, dice evitar metronomia. Solo sospechamos megacolon. Si os acordáis del megacolon, es cuando se produce una distensión progresiva del colon, que lleva indefectiblemente hacia la perforación. ¿Por qué se produce? No lo tenemos claro. Se ha relacionado con el uso de antidiarréicos y con la realización de maniobras en el contexto de un brote que incrementa la presión intracolónica. Pero hay pacientes que no hemos hecho nada de eso y con todo y con eso han hecho un megacolon. O sea, que realmente no sabemos por qué se produce. El hecho es que el colon se dilata y, si no hacemos nada, se perfora. Y el paciente se puede morir. Pero la periodontista hay cada idea que le ocasiona la perforación colónica. Entonces, ¿cómo se diagnostica el megacolon? Por la clínica. Pues suelen decir que el paciente tiene un brote y mucha distensión abdominal. Y el diagnóstico de confirmación lo hacemos haciendo una radiografía de abdomen y midiendo con una regla el colon transverso. Si mide más de 6 cm, tenemos hecho el diagnóstico de certeza. ¿Y cómo se trata? Pues les dejamos en dieta absoluta. Ya que, lógicamente, si se pueden perforar, no les vamos a hablar de comer. Les ponemos sueros. Les damos corticoides intravemosos. Y si con eso no mejoran, de 24 a 48 horas, probamos con inflixima. Y si con eso no mejoran, pues les operamos. Siempre desde el principio, cuando hay un megacolon, aparte del tratamiento en sí, que acabo de decir, hay que poner antibióticos. Porque como hay un riesgo de perforación, debemos dar por flexes antibióticas. Y la combinación antibiótica, que mejor cubre los trámenes intracolónicos, es metronidazol más ciprofloxacino. O sea que sí, que es cierto. Si hay megacolon, damos antibióticos. Y entre ellos hay metronidazol que nos comentan en la pregunta. ¿Qué sucede? Que en el embarazo se puede dar. Porque la metronidazol da neuropatías y puede interferir con el desarrollo neumológico del feto. O sea que es cierto. Aunque a una embarazada, sospechemos megacolon, no vamos a dar metronidazol. Porque puede provocar un daño fetal. ¿Qué grupo antibiótico debemos usar en el embarazo? Beta-lactámicos, chicos. Como dicen los ginecólogos siempre. A la embarazada, beta-lactámicos, sea por la causa que sea, por lo que necesitan los antibióticos. Por lo tanto, la opción que es más incorrecta de la que nos dan, sin duda, es la opción 3. La que viene el tratamiento de mantenimiento, no del brote, y no se administra por medita venosa. Se administra por vía. ¿Qué cosas debemos repasar fundamentalmente de la enfermedad inflamatoria intestinal en segunda vuelta? Pues lo primero que tenemos que tener claro es cómo se diagnostica. Es un diagnóstico de exclusión. Estos diagnósticos son muy difíciles de hacer porque implica que debemos descartar cualquier otra patología que pueda justificar los síntomas del paciente. Entonces lo hacemos, el diagnóstico, por una confluencia de criterios. Lo hacemos por la confluencia de criterio clínico, junto con un criterio endoscópico, junto con un criterio histológico. Entonces, ¿qué clínica tiene un paciente con un brote de enfermedad inflamatoria intestinal, sea colitis ulcerosa o sea Crohn? Pues tiene dolor abdominal, tiene diarrea, esa diarrea tiene productos patológicos, tiene sangre, tiene mojo, ritualmente, y luego también puede tener fiebre. La fiebre en estos pacientes casi siempre no se debe a tener una infección asociada, se debe a la inflamación que tiene el intestino. Y luego, ustedes tenemos una analítica, es muy típico de tener anemia, así como reactantes de fase águla, pues leucocitosis, trombocitosis, elevación del fibrinógeno, de la velocidad de deshidratación globular y de la PCR, la proteína C reactiva. ¿Con esto es suficiente para hacer el diagnóstico? Pues no, porque ese cuadro clínico es idéntico al de una gastroenteritis aguda, con lo cual no nos sirve únicamente. ¿Qué hay que añadir a este diagnóstico clínico? Un diagnóstico endoscópico. En estos pacientes, cuando tienen varios excepciones diarricos, acabamos haciendo una colonoscopia. ¿Qué vamos a ver en la colonoscopia? Un colon inflamado. Vamos a ver edema, hiperemia y úlceras. Las úlceras es la edad más característica de esta patología a nivel endoscópico. El patrón de distribución de estas úlceras hace que el diagnóstico sea más probable de Crohn o de colitis ulcerosa. En la colitis ulcerosa, las úlceras tienen una distribución continua. En el Crohn, en cambio, tiene una distribución parcheada. ¿Con la clínica y la endoscopia es suficiente para hacer el diagnóstico? Pues tampoco. ¿Por qué? Pues porque una diarrea infecciosa también te va a dar la misma clínica y también te va a dar úlceras en el colon. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas úlceras? Biopsiarlas. Y esa biopsia hay que mandarla a dos sitios. Hay que mandarla a anatomía patológica para hacer un diagnóstico histológico. Hay que mandar a microbiología. Histológicamente, lo característico del Crohn es la existencia de granulomas. Y de la colitis ulcerosa, lo característico es la existencia de obsesos críticos. Y la microbiología, chicos, es muy importante que debe ser negativa. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico de exclusión, como dijimos al principio. Y, por lo tanto, no puede haber una infección concomitante. Porque un cuadro infeccioso intestinal justifica los síntomas. Y, por lo tanto, no podríamos hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria al ser de exclusión. O sea, que para poder diagnosticar a alguien de Crohn o de colitis, necesitamos que cumpla el criterio clínico junto con el criterio endoscópico, junto con el criterio histológico, y que la microbiología sea negativa. No haya ningún germen de manera concomitante. Y también es primordial que recorguéis para el MIP cómo manejamos los brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo que más nos preguntan. Tengamos un brote del cono, tengamos un brote de colitis ulcerosa, lo primero que debemos tener claro es la gravedad del mismo. Lógicamente, no vamos a tratar igual un brote leve que un brote moderado que un brote grave. ¿Qué consideramos un brote leve? El que tiene menos de 5 deposiciones al día en un paciente a febrir con hemoglobina por encima de 12. ¿Qué consideramos un brote moderado? El que tiene de 5 a 10 deposiciones al día en un paciente con febrícula con hemoglobina entre 8 y 12. Y consideramos un brote grave, el que tiene más de 10 deposiciones al día en un paciente con fiebre alta, está más de 38 grados con hemoglobina por debajo de 8. Es decir, a más diarrea, más fiebre y más anemia, pues más gravedad. ¿Cuál es el primer escalón de tratamiento del brote leve? Los 5 asa, los amino salicilatos y el máximo exponente es la mesalacina. ¿Por qué ellas se administran? Son más eficaces vía tópica que sistémica. Entonces, siempre que sea posible quedarnos vía tópica. Entonces, os tendréis que fijar cuando os den una pregunta del MIP qué parte del cono nos dicen que está afectada. Si dicen que es una rectitis, los daremos en supositorios. Si es una rectosimuiditis, los daremos en espuma. Si es una rectitis izquierda, los daremos en enemas. Y si afectan más allá del ángulo esplénico, los daremos vía oral. Tenéis que recordar que los 5 asa solo no son eficaces en colon y en hilo terminal. Entonces, no sirven en el 100% de las colitis ulcerosas, pero en el Crohn solo nos sirven en aquellos pacientes que tengan una enfermedad de Crohn iliocólica. ¿Vale? Si el brote es moderado, vamos a dar los 5 asa junto con corticoides vía oral. Y si el brote es grave, vamos a dar 5 asa junto con corticoides intravenosos. Si todos los pacientes respondieran a corticoides, sería sencillísimo tratar una enfermedad de inflamatoria intestinal. ¿Qué sucede? Que tenemos dos grupos de pacientes que no van bien con esteroides. Uno son los cortico-resistentes, que son aquellos pacientes que tú instauras un tratamiento con corticoides y a pesar de ese tratamiento no mejoran. Siguen con la sintomatología del brote. Entonces, no les hacen nada los corticoides. Y luego otros son los cortico-dependientes. Estos que son pacientes, cuando tú pones el esteroide mejoran mucho. Pero ya sabéis que el corticoide jamás, jamás, va a ser un tratamiento de mantenimiento de la enfermedad de inflamatoria intestinal por los efectos secundarios que asocian. Entonces, el esteroide lo mantenemos en el brote una semana y a la semana lo quitamos. Entonces, tampoco lo podemos quitar de golpe. Porque si lo quitamos de golpe, el paciente haría una insuficiencia superrenal aguda y podría morirse. Entonces, ¿cómo quitamos los esteroides? Poco a poco. Hacemos un descenso progresivo de la dosis. Por estos pacientes cortico-dependientes, cuando están a dosis altas, esteroides también. Pero cuando bajamos, empezamos a bajar la dosis para retirarnos, empeoran. Son pacientes que se hacen dependientes de altas dosis de esteroides para estar bien. Entonces, sea el paciente cortico-resistente o sea el paciente cortico-dependiente, los esteroides hay que quitarse. Entonces, en estos pacientes cortico-dependientes o cortico-resistentes, tenemos dos estrategias de manejo. O bien dar inmunosupresores o bien dar biológicos. El inmunosupresor más eficaz para la cortisulcerosa es la ciclosporina y para la enfermedad de Crohn's el metotrexate. Y como biológicos, ya sabéis que el máximo representante es el inflixima. ¿Cuál damos a cada uno? ¿Cuándo damos inmunosupresores? ¿Cuándo damos biológicos? Ambas opciones de tratamiento son válidas. A día de hoy, que deciden si ponen inmunosupresores o biológicos, suele ser el paciente. Lógicamente, nosotros, como médicos suyos, le aconsejamos. Yo suelo decirles, yo en su caso me pondría tal cosa. Pero decide él, en función de explicarle la eficacia de cada fármaco y sus efectos adversos. Sí que debéis conocer que los biológicos son más eficaces que los inmunosupresores. Pero si empezáis poniendo inmunosupresores y el paciente no va bien, debéis cambiar a biológicos. Pero si empezáis poniendo a biológicos y el paciente no va bien, la única alternativa que le queda a un paciente que no responde a biológicos es el tratamiento quirúrgico. He realizado un tratamiento ya por los quirúrgicos. ¿Qué cosas también debéis recordar de la enfermedad inflamatoria intestinal que no sean puramente tratamientos para la segunda vuelta? Debéis recordar que como son procesos inflamatorios, todo proceso que genera una inflamación crónica en el tubo digestivo predispone a la displasia. Y la displasia con el tiempo puede llevar a la neoplasia. Entonces, debéis recordar que tanto el crón como la colitis ulcerosa son enfermedades preneoplásicas, sobre todo en aquellos pacientes que no están bien controlados con el tratamiento y tienen múltiples brotes. Entonces, ¿cómo hacemos el cribado de cáncer de crón en nuestros pacientes? Pues veréis, aquí lo que degenera es lo que está inflamado. Entonces, lo que está inflamado es la mucosa. Esto no tiene nada que ver con el cáncer esporádico de la población general. En general, cuando decimos que hacemos cribado de cáncer de crón en la población general a partir de los 50 años, ahí buscamos pólipos. En el pleno de la cardisulcerosa no buscamos pólipos, chicos, porque no los tienen. Son gente habitualmente muy joven y no tienen pólipos. Entonces, la displasia del cáncer les surge por la inflamación de la mucosa. Entonces, ¿cómo hacemos el cribado? Biopsiando lo que puede degeneral, es decir, biopsiando la mucosa. Entonces, para hacer este cribado, lo vamos a hacer con cronoscopia completa, cogiendo múltiples biopsias de la mucosa. Lo ideal sería biopsiar toda la mucosa del colon, pero es que eso no se puede, chicos, es imposible. Entonces, tratamos de coger un alto número de muestras que sea representativo. Entonces, cogemos de 3 a 4 biopsias cada 10 centímetros. Son muchas biopsias. ¿Cuándo empezamos a hacer estas cronoscopias de cribado? Depende de la afectación que tenga el paciente y los años que lleve con la enfermedad. Si es una pancolitis y lleva más de 8 años, ya hay que empezar. En cambio, si no es una pancolitis y es una colitis parcial, empezamos a partir de los 15 años. O sea, los que tienen afecto todo el colon a los 8 años del diagnóstico, es decir, si yo tengo 20 años y me diagnosticáis en este momento con mis 20 años, tengo una pancolitis, tendréis que empezar el cribado cuando yo tenga 28. Y si ahí me diagnosticáis una colitis izquierda con 20 años, tendríamos que empezar el cribado a los 15 años, o sea, a los 35. Aquí no depende de la edad del paciente como en la población general. Aquí depende de la extensión de la enfermedad y del tiempo que lleven con ella. Hacemos esa cronoscopia completa, cogemos 3 a 4 biopsias cada 10 centímetros y vemos que el resultado de esas biopsias nos dan los patólogos. Si no hay displasia, ¿qué vamos a hacer? Repetir la cronoscopia cada 2 años. Si sí que hay displasia, pero es de bajo grado, hacemos un control cada 3 meses. Y si sí que hay displasia y es de alto grado, hay que hacer una colectomía, hay que quitarles el colon. Lógicamente, si en esas biopsias hay un cáncer, también hay que hacer una colectomía, por eso no es lo ideal. Cuando hacemos un cribado, cuando hacemos una prevención, lo que pretendemos encontrar son lesiones pre-neoplásicas, no es ya algún cáncer en sí. Pero la displasia de alto grado o cáncer en sí, lógicamente requieren cirugía, requieren colectomía. Esto lo preguntaron hace poquitos años, hace dos o tres años, y generó mucho problema. Porque os decían que de todas las biopsias que se cogieron cada 10 centímetros, las únicas que tenían displasia de alto grado eran las procedentes del colon derecho. Y os deban elegir a ese paciente con cruitis ulcerosa entre hacer una colectomía derecha y hacer una colectomía total. Que no os engañen. Si hay un foco de displasia de alto grado, seguro que va a haber más. Tened en cuenta que no biopsiamos toda la mucosa, biopsiamos parte de la misma. Entonces, en cuanto haya un único foco de displasia de alto grado, no se quita la zona donde está ese foco de displasia de alto grado. No se quita el colon entero. Aunque solo una biopsiara de displasia de alto grado, el colon hay que quitarla entero. Hay que hacer una colectomía total. Manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal hay muchas. Hay tratados enteros de manifestaciones extraintestinales. Pero que debéis recordar para mí y para la segunda vuelta son poquitas. Debes recordar que hay una manifestación ocular. La enfermedad inflamatoria intestinal por la afectación inmune puede provocar conjuntivitis, puede provocar epiescleritis, puede provocar escleritis, puede provocar iritis, puede provocar ueitis. Lo que debéis recordar es que no se afecta la retina, no la retinitis. Yo suelo deciros para que no se os olvide que no se quedan ciegos. ¿Cómo tratamos esta manifestación ocular que se asocia al crono a la colitis ulcerosa? Hay que tener claro que lo que produce la afectación en el ojo no es el ojo. Es la alteración inmune con la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que hay que tratar es esa autoinmunidad. Pero se trata igual que el brote. Tratamos el brote intestinal y a la vez que mejora la diarrea mejora el ojo. Todas las manifestaciones oculares de la enfermedad inflamatoria intestinal mejoran con el tratamiento del brote. Es un subtipo de ueitis que es la ueitis HLA-27 positiva. Esa no responde al tratamiento del brote. Los oftalmólogos han intentado de todo. No responde a nada. Por lo tanto, se quita cuando quiere y como completa discursa con importantes secuelas. También debéis conocer que la manifestación es la piel térmica cutánea. Son fundamentalmente dos. El epitema nodoso y el epitema nodoso. El epitema nodoso son unas placas redondeadas, circulares, rojizas, que salen a nivel predivial. Yo suelo decir que lo llaméis el epitema cronoso. El epitema nodoso, para que veáis claro que se asocia más habitualmente al crono. Responde perfectamente al tratamiento del brote. Se les pone corticoides a los pacientes y se les quita el epitema nodoso. El epitema nodoso, que se asocia mucho más a colitis ulcerosa, es una patología mucho más agresiva. Es una úlcera, que también se da en el epitema, que es una úlcera pequeñita, necrótica, pero que va creciendo. Y puede llegar en extensión de la rodilla al tobillo y en profundidad hasta el hueso. Hay gente que está años con el hueso expuesto a consecuencia de un pioderma. No responde a nada de lo que usamos para el brote. Hemos intentado de todo córtico y sin unos supresores, sin flixima, de todo. No responde. Se quita cuando quiere. Incluso alguien joven con un hueso expuesto, si tiene que hacer curas, ya eso es durísimo. Esto no mata, pero merma muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Pero esto hay gente que está años con el pioderma o el sequita cuando buenamente quiere. No hay un tratamiento con si va a controlarlo. También tenemos manifestaciones litiásicas. Las manifestaciones litiásicas, ya que es claro, son características exclusivas de la enfermedad de Crohn. Porque se den la afectación del hueso terminal y la rodilla ulcerosa no afecta al hueso terminal. Entonces, el hueso terminal debe recircular las seres biliares y con ella recircula el cálcio. En la enfermedad de Crohn, como el hueso no está afectado, esta recirculación de las seres biliares, esta recirculación del cálcio no se hace adecuadamente. Y esto provoca que estos pacientes tengan un mayor incremento de litiásis biliares, de piedras en la vesícula, y también de litiásis renal. La litiásis renal del Crohn es típicamente por oxalato cálcico. No por ácido úrico, que son los que suelen decir en el mío. Es típica que sea por oxalato cálcico. También estos pacientes van a tener alteraciones articulares. Tienen artritis, actrileitis, que se ven ambas patologías. También tienen manifestaciones sanguíneas, hematológicas. Tienen anemia. En la colitis ulcerosa, como de las dos, es la que más sangra. La anemia suele ser ferropénica. En el plano, en cambio, la anemia es multifactorial casi siempre. Lo característico es que sea megaloblástica por la afectación del intestino delgado que provoca una absorción de B2-cifólico. Pero muy frecuentemente estos pacientes también sangran. Entonces, por un lado, tienen anemia megaloblástica por el lecid de B2-cifólico. Y por otro lado, tienen ferropénia por el sangrado. Entonces, al mezclarse un componente megaloblástico macrocítico con uno microcítico, pues al final lo que suelen tener son anemias normocíticas porque son anemias multifactoriales. Muchas gracias. 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 Gracias.